A partir del fallo que se conoció ayer de una medida cautelar dispuesta por un juez federal de resistencia, lo que viene a demostrar, digamos, desde uno de los poderes del Estado, es que lo que los bancarios decimos teníamos razón, tenemos razón, por lo tanto estamos esperando que los bancos operativicen este fallo y paguen la cláusula gatillo del acuerdo 2017, porque acá prima el principio de la ultraactividad. Al no tener el convenio vigente, las cláusulas del convenio anterior siguen teniendo vigencia. Por lo tanto, van a tener que pagar la cláusula gatillo y van a tener que reintegrar el fondo solidario que aportan los trabajadores no afiliados, que también había sido una de las consecuencias económicas con las que se nos intentó ahogar en esta pelea que tenemos con el sector financiero. ¿Cuándo va a haber una reunión para seguir hablando de paritaria, en este caso la de este año? Bueno, reuniones hay casi todo el tiempo, lo que pasa es que estamos esperando que el Ministerio de Trabajo convoque a una reunión y no solamente la convoque poniendo fecha y hora, sino que juegue el rol que el Ministerio de Trabajo tiene que jugar, que es alentar, exhortar, fomentar los acuerdos de partes. Entonces, el Estado, por intermedio del Ministerio de Trabajo, es una suerte de árbitro con esto, donde tiene que facilitar los acuerdos de parte. Ahora, el Estado no es inocente o bobo y lo que nosotros estamos pensando y denunciando es que el Estado Nacional está fomentando u ordenando que los bancos nos ofrezcan una pauta salarial mayor del 9%, lo cual es absolutamente inadmisible. La próxima reunión todavía no está fijada, la esperamos con mucha ansia, porque además nosotros queremos solucionar este conflicto, no queremos seguir generándole dificultades e inconvenientes a los usuarios del sistema financiero. Ahora, una verdad de perogruyo, es inadmisible aceptar una pauta salarial del 9%. Entonces, bueno, estamos esperando la convocatoria y por supuesto no vamos a rear ninguna bandera, vamos a seguir reclamando los índices inflacionarios o la pauta salarial de acuerdo a los índices inflacionarios planteados por el Banco Central y esperemos llegar a algún acuerdo.